Habló con mí y me dijo, mira, ¿dónde quieres ir? ¿Minneapolis? ¿California o la fe? Ah, pues yo le pregunto, ¿dónde es que se habla más inglés? Y yo le dije, bueno, vamos por Minneapolis. En Minneapolis hay todo el mundo, no sale español prácticamente. Dice, no, pero hace mucho frío. Dice, ah, ¿qué? Si yo estuve en Rusia, ¿qué? No sé si no importa. No importa, cuando llegué, que nada más tuve que correr a las 5 de mañana. Y yo dije, no, esto no puede ser. Pero la verdad, lo que sí te puedo decir es que sí me encantó. Me encantó Minneapolis. La gente, el lugar, todo. Hace frío y todo y está que... No es easy, pero sí, me gustó, me gustó mucho. La verdad, nunca he visto tantos cubanos. Mi pelea la he visto bastante, o sea, que no... Y no hablo de mí que me traba la gente que sabe, de los míos. No, hablo del público, de otra gente. Aparte, que yo he visto que las banderas cubanas, etcétera, etcétera. Y yo dije, wow. Y yo me quedé súper que impactado, ¿me entiendes? Me quedé súper que impresionado porque fue algo que nunca me había pasado. Primero que todo, gracias a, ya como te dije anteriormente, al apoyo de mi equipo de trabajo, ¿no? Al apoyo de todos ellos que fueron los que hicieron posible. Al apoyo de regresar al bolseo de Minneapolis. Y ya, bueno, ya como has visto, cada vez que vamos a pelear, cada vez que vamos a hacer algo, siempre todo el mundo atento, todo el mundo compra los tickets al momento. Todo eso, todo el mundo siempre está pendiente. Y así como se ha hecho, yo creo que eso se ha, que cada vez. Se ha ido creando, ¿no? Se ha ido creando, se ha ido construyendo, y hasta ahora ya lo tenemos ya. No es siempre, pero estamos en camino. Gracias a Dios. Proudly fighting out of and representing his adopted home of Minneapolis, David Morrell. Primero que todo, no me lo creía. O sea, no me creía que, o sea, un latino llegara a Minneapolis, un lugar que no pensé que me van a recibir así con ese cariño, que me ha recibido hasta ahora. O sea, yo solo en el ámboree, o sea, no solo en las peleas. Yo salgo de la calle, voy a, no sé, a comer, voy a comer al mall, voy a cualquier lugar, a una tienda, a lo que sea, y tú ves que la gente me, allá la gente me reconoce, ¿me entiendes? La gente me saluda, me dice, ¿cómo estás? Y eso es algo que no me lo esperaba, ya. No me esperaba que fuera cosita, como que, como que me acogieran tanto. O sea, me notaran como otro más de, como otro ciudadano más del tiempo. Y la mejor parte de vivir allí es poder haber creado, poder haber creado una casa, poder haber creado una segunda casa. Por el día más de un día, donde enhorabened to be solo tanto estas por siempre. Gracias por ver el video.